¡Suscríbete! Respiratorias y digestivas 20 regiones en alerta roja por altas temperaturas ¡Mierda! ¡Va a llover! ¡Arranca, vamos! ¡Agárrate! Se espera alcanzar los 42 grados en la capital ¡Selva! ¡Mamá! ¡Selva! ¡Mamá! ¡Ven aquí! ¡Tápate! ¡Mamá! ¡Arranca! ¡Cuidado! ¡Cracula! Hemos llegado donde hemos podido Han bloqueado las carreteras Tenéis que ir hacia el este Tenemos que irnos ¿Y si la tormenta llega al este? ¿A dónde iremos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¡Vamos! ¡Tenemos que refugiarnos! ¡Sí! ¡Vamos! No quiero problemas ¡Venga, venga! Yo tampoco Tienes que confiar en mí Estamos juntos en esto ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!